Ahora vamos a ver cómo trabajar con la topología en Argyz Pro, es decir, en capas vectoriales corregir su geometría de forma masiva. Dentro del manual de Argyz Pro tenemos tres cosas que vamos a hacer con la topología. Definición de reglas topológicas, identificación y corrección de errores y validación. Vamos con el primer paso, que es la definición de reglas topológicas. Si me voy a la pestaña View, voy en el catálogo View. Dentro de mi proyecto, recuerden que las capas deben estar dentro de una geodatabase. En este caso estamos trabajando con ciudad. Ingreso a la geodatabase y voy a ir, por ejemplo, en eje vial. Hago doble clic. Recuerden que esta capa de vías la importé. Si no la tienen importada, es muy sencillo. Hacen clic derecho, Import, Feature Class. Y aquí selecciono la capa importada. En este caso, vías, ya la tengo. Y voy a poner en Ejecutar. Pero como en este caso ya tengo esta capa, simplemente hago clic derecho en cualquier parte de esta área de trabajo. Y vamos a ir a New. Y acá seleccionamos Topology. En este asistente, donde dice Feature Class, si tuviese más capas, me van a aparecer aquí. Y entonces selecciono la capa vías L, por ejemplo. Y voy en Siguiente. En la siguiente parte vamos a agregar las reglas. Aquí en Add Rules. Hago clic acá. Entonces selecciono la capa vías. Y vamos a ver qué reglas vamos a agregar de esta parte. Por ejemplo, acá tengo Must Not Overlap Line. Y aquí en el manual de Ergis Pro me dice todas las reglas que vamos a agregar para este ejemplo. Hay muchas más. Entonces hago clic nuevamente vía Línea, vía L. Voy a seleccionar Intersect. Y aquí tengo ocho reglas que he definido para esta capa de líneas. Normalmente las capas de líneas son las que más reglas se aplican. Hago clic en Siguiente. Y le pongo Finalizar. Parece que se me pierde. Si regreso a la GeoData Base. O la actualizo. Aquí en Refresh. Ingreso nuevamente en Eje Vial. Actualizamos si es necesario. Ahora ya tengo esta topología, por ejemplo, para una capa de líneas. Si deseo, para una capa de polígonos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Por ejemplo, acá en la GeoData Base. Dentro de un Feature Data Set, por ejemplo, en concentración humana. Recuerden que pueden acá importar sus capas SHP o vectoriales directamente. Acá en esa capa de Predios POM. Voy a agregarle una regla topológica para el polígono. Entonces hago clic derecho. New. Topology. Y selecciono la capa participante. En este caso, solamente necesito para Predios POM. Si tal vez hay una intersección con la capa de puntos, podría hacerlo. Pero para el caso, no deseo aquello. Hago siguiente. Y acá en las capas de polígonos, por lo general, se usan las dos primeras reglas. Es decir, gaps. No quiero encontrar hoyos. Y tampoco quiero encontrar sobreposiciones o solapamientos entre los polígonos dentro de la capa. Hago clic en siguiente. Finalizar. Si actualizo. Regreso a la GeoData Base. Nuevamente a concentración humana. Y acá ya tenemos la topología. Ahora, para agregar estas topologías. Tanto para concentración humana como red vial. Voy a ir en cualquier mapa. Puedo crear un nuevo mapa. En este caso, yo ya tengo aquí el mapa 5. Nos vamos a la pestaña Map. Cómo agregar cualquier otra capa. Por ejemplo, voy acá en Add Data. Navego donde tengo la GeoData Base. En este caso, ciudad. Voy a concentración humana. Y por ejemplo, solamente selecciono la capa. Capa de topología. Le doy OK. Y automáticamente me agrega la capa de polígonos participantes. Lo mismo voy a hacer con la capa de vías. Por ejemplo, acá clic en Add. Voy en Eje Vial. Topología. OK. Y también me agrega la topología. Con la capa de vías. Hasta aquí, simplemente hemos definido las reglas topológicas. Ahora, para la identificación y corrección de errores. Podemos hacer con todas las capas activadas o capa por capa. En este caso, para ser más ordenados, les recomiendo ir capa por capa. Si vamos con la red vial, por ejemplo, desactivo en este caso, sería concentración humana que corresponde a una capa de polígonos. Bueno, simplemente la topología. Y que corresponde con predios por. Entonces, tenemos acá la capa de vías. Para ver los errores topológicos, que a simple vista, tal vez se ve que está bien. Pero te hago, por ejemplo, aquí un zoom. Aquí vemos que estas líneas sobrepasan. Y acá a otras líneas les falta llegar. Acá también vemos otro error. Para corregir eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la pestaña Edit. Y vamos aquí a abrir el inspector de errores. Acá, Error Inspector. Hago clic. En la parte superior del grupo Manage Edit, selecciono la topología con la cual voy a trabajar. En este caso, eje vial. Entonces la selecciono. Acá en el inspector de errores, también eje vial. Y simplemente hago clic. Acá donde dice Validate. En Validate, me va a hacer una validación o búsqueda de errores de todo lo que tiene en pantalla. Es decir, de la vista actual. Ahora, si hago aquí, solamente de esta parte que se ve. La parte que está oculta, no la va a mostrar. Entonces, lo más sencillo es hacer un clic derecho sobre la capa. Por ejemplo, vía CL. Zoom to Layer. De esta forma la tengo a toda la capa completa. Y hago clic acá donde dice Validate. Y vemos que me he encontrado todos los errores topológicos. Si voy a hacer zoom en cualquier parte, por ejemplo. En esta parte, vemos que me encuentra estos errores. ¿Qué significa? Que el final de esta línea no termina o no tiene una conexión con otra línea. Probablemente, esto es un error topológico. En este otro caso, vemos acá estos puntos. Si uso el botón Select, por ejemplo. Me indica que al seleccionar, acá no hay por qué realizar una división. Tenemos dos líneas. Un segmento dividido en dos. Entonces, no hay razón de ser. Esto también me identifica. Lo mismo acá. Este que se pasa. O que está en un solo segmento y no hay una división. Entonces, vamos a ver cómo corregir todos estos errores. La recomendación es ir por secciones. Nuevamente, acá puedo poner, por ejemplo, Validate. Y me busca los errores presentes acá. Ahora, ¿cómo hago para corregirlos? Por ejemplo, si selecciono aquí Click. Me dice que corresponde a la regla Must not have tangles. Y vemos que en realidad si hago un zoom, que esto se pasa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá tenemos una vista previa. En la parte derecha tenemos la parte que dice Fix. Y aquí tengo las herramientas disponibles para corregir este error. Es decir, extender, snap, reducir o trim. Igualmente, cortar. Que me sirve trim para snap y extender. Previamente, voy a ir a la pestaña Map. Y voy a buscar la regla, Mishu. Y voy a medir la distancia para tener un fundamento de por qué pongo esos valores. Desde aquí hasta aquí. Hay más o menos 11 metros. Entonces, yo le voy a dar una tolerancia. Puede ser de unos 15 metros, de unos 10 metros. Para que abarque todo esto, le voy a dar 20 metros. Entonces, si voy acá en Fix. Le voy a poner, para este error le voy a poner Snap. Snap, me da la tolerancia. Le voy a poner 20 metros. Me doy Enter. Y me elimina ese segmento. Si valido nuevamente. Acá tenemos estos dos errores. Por ejemplo, acá me dice, MassNot Intersect. Entonces, acá selecciono, por ejemplo, MassNot Intersect. En Fix me sale Split. Entonces, la voy a hacer un Split. Ya me la dividió. Valido nuevamente. Por ejemplo, tengo acá un MassNot Overlap. Igualmente, voy a poner Remove This Overlap. Es decir, probablemente aquí hay dos líneas. Si selecciono estas líneas y abro la tabla de atributos. Por ejemplo, clic derecho. Attribute Table. Tengo seleccionado dos segmentos. No los veo. Porque está uno sobre otro. Entonces, para esto, hago clic acá. Selecciono Remove Overlap. Acá me dice con cuál lo mantengo. Es decir, a cuál lo uno. Yo le voy a decir al más grande, obviamente. O puedo decirle al más pequeño. En este caso, más grande. Remove Overlap. Y vemos que en este segmento ya no hay esos errores. Ahora, valido nuevamente. Acá tengo este nodo. Por ejemplo, en una sola línea he tenido tantos problemas. Si la selecciono, le voy a poner Merge to Largest. Es decir, que se una a la más grande para que conserve los atributos en su tabla. Merge to Largest. Ahora, ya tengo solamente una línea. Si procedemos con el resto de errores. Por ejemplo, acá. Vamos a ver si lo hacemos automáticamente todo. Por ejemplo, con los dangles. Puedo poner un filtro de las reglas. Por ejemplo, aquí en Rules. Le digo solamente los dangles. Por ejemplo, acá tengo estos dangles. Los selecciono a todos. Y voy a ponerle un snap. La tolerancia 20 metros. Porque más o menos acá habían como 11 metros. Entonces hago una sola para todos. Le doy Enter. Y automáticamente me lo rellena. Vamos a buscar qué otros errores hay. Show All Rolls. Por ejemplo, acá tengo el 8. Uno que no se sobrepone. Pongo Remove. Con el más grande. Si regreso, ya eliminé ese error. Y así debo asegurarme que he solucionado todos los problemas con todos los errores. Recuerden que tenemos acá una vista previa. Y en Fix, las herramientas para reparar. Por ejemplo, también podemos aplicar reglas. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, todos los dangles. Voy a poner acá. Más Not Have Dangles. Y pongo de toda la vista, por decir. Validamos. Normalmente se valida cada movimiento. Y voy a seleccionar todos estos errores. Y le voy a poner un Snap. Es decir, que si a una tolerancia de 20 metros no se conecta con alguien. Conecte esa línea con la más cercana. Si está a 20 metros. Le doy Enter. Le damos OK. No ha podido hacer con todos. Por eso me marca un error. Entonces, a los que no pudo ser. Lo selecciono. Y los voy a marcar como una excepción. Y así continúo con el resto. Por ejemplo, de reglas. Acá voy a corregir automáticamente todos los pseudonodos. Simplemente selecciono. Y vamos a ver. Acá tengo 68 errores. Y le voy a poner que los una al más grande. La línea más grande. Porque no quiero hacerlo esto manualmente. Sino de la sola. Vamos a ver de 68 errores. Cuántos puede hacerlo automáticamente. Y los hizo a todos. Si nos fijamos en esta parte. Por ejemplo. Acá me sale seleccionado. Si yo con la herramienta Select. O voy a la pestaña Edit. Select. Selecciono. Voy a ver qué pasa. Acá. Vemos que al seleccionar esta línea. También se selecciona la 1. Entonces aquí hay un problema. Pongo en las reglas. Entonces selecciono acá. Más B Single Part. Y vemos acá. Entonces qué le voy a decir. Si selecciono esta regla. Vemos que aquí hay este problema. Le voy a decir que haga Explode. Es decir. Que las separe. Que las divida. Explode. Ahora si selecciono. Ya cada línea es independiente. Ya no están unidas como anteriormente las veíamos. Eso probablemente cuando hacemos a veces un Merge. O una unión. Con dos líneas. Que físicamente no están unidas. Es decir. Acá hay dos vecinos o dos líneas. Para que pasen a ser una sola. Aquí por ejemplo. También tenemos otro error. Si selecciono esta línea. Es continuo. Debería dividirse en una intersección. Entonces no se divide. En este caso. Voy a ver todos los casos que hay en estas. En esta capa de vías. Con más note interced o touch interior. La selecciono. Todos estos errores. Y como no se dividen. Cuando encuentren una intersección. Las voy a dividir automáticamente acá. Con split. Y en este caso vemos que ya. Por ejemplo esta línea. Ya se divide. Ya se divide. Se corrigió este error. Ahora vamos a remover. El que está sobrepuesto. También tenemos acá este otro problema. Con la más grande. Y así corregimos todos los errores. Y luego de un arduo trabajo. Que normalmente si lo hacía manualmente. Me hubiese demorado un día. Acá voy más o menos unos 30 minutos. Y corregir todos estos errores topológicos. En esta línea. Podemos ver que solamente me quedan estos puntos. Pero obviamente. Porque ya no tienen más conexión. Entonces lo marqué con una excepción. Esto con la capa de líneas. Ahora vamos con la capa de polígonos. Simplemente voy a desactivar la capa de vías. Y también desactivo. La topología para vías. Ahora activo. La topología para polígonos. Y también la capa de polígonos. En la pestaña edit. También selecciono. La topología. En este caso para polígonos. Y lo mismo en el inspector de errores. La topología para polígonos. Ahora si hago clic en validar. Me encuentra todos los errores disponibles. Algunos los puedo marcar como excepción. Otros no. Pero si por ejemplo hacemos un zoom. Para ver que encontramos. Por ejemplo. Aquí en esta parte. Hago un zoom. Y vemos estos errores. Acá por ejemplo. Si selecciono. Esta must not have gaps. Vemos que aquí hay un hueco. Es decir. Un vacío de información. Para corregirlo. Hago clic en fix. Y me da la opción de crear un nuevo feature. O en este caso sería un nuevo polígono. Creo y ya me lo creo. Y ahora con este. Me sale que hay una sobreposición. Es decir. Si selecciono el botón select. Selecciono este polígono. Vemos que tiene toda esta forma en azul. Y si selecciono este polígono. También tiene esta forma. Entonces. Esta es la área de superposición. Es decir. Es la área que comparten ambos polígonos. Acá tenemos que definir. Quien se queda con esa parte. Entonces selecciono. Y en fix. Voy a poner en merge. O remover. Hago clic en merge. Y me dice. Con que polígono. Quiero quedarme. Con el grande. O con el pequeño. Acá. Ya sería la decisión. De ustedes. Sobre todo. Si tienen. Un fundamento. Para decir. Por qué se queda. O por qué no se queda. Por lo general. Lo suelen poner al más grande. En este caso. Digo si. Es con el más grande. Y le pongo merge. Y vemos. Me desaparece esa área. Acá normalmente. Cuando. Hay unos huecos de información. O estos. Gaps. Me crea. Un polígono. Con información vacía. Que me refiero con esto. Si abro su tabla de atributos. Hago clic derecho. Sobre la tabla de atributos. Atribute tables. Vemos que hay un nuevo polígono. Que se creó. Pero no tiene ninguna información. Para ello. Lo recomendable. Es unirlo. A un polígono. En este caso. Lo más obvio. Creo que es unirlo. Con este polígono de acá. Entonces. Para ello. Lo selecciono. Botón select. Pulso la tecla shift. O mayúscula. Y me quedan seleccionados. Ambos polígonos. Acá mismo. Tenemos. En edit. Donde dice. Merge. Y aquí me dice. Cual quiere preservar. El polígono pequeño. Es decir. La tabla de atributos. La información del polígono pequeño. O del polígono grande. Entonces yo le digo. El polígono grande. Hago clic. En merge. Limpio selección con clear. Y vemos que se ha solucionado. Este problema topológico. Si hago una vista actual. Por ejemplo. A toda la extensión del mapa. Vamos a ver que hay muchos errores similares. Pero en polígonos. Es un poco más sencillo. Vamos a repetir un ejemplo. Por ejemplo aquí. Vamos a validar. Y vemos que acá tengo. Más not overlap. Es decir. Igual que. En la parte. Inicial. Tengo acá este polígono. Y el polígono inferior. También comparten esta área. Acá como les dije. Es muy sencillo. Simplemente le pongo en merge. Y selecciono. Que polígono. Se queda con esa superficie. En este caso. El inferior. O el superior. Acá hay que definir. Le damos clic en merge. Y se solucionó. Por ejemplo. Si aplico el filtro. El rules. Y voy a decirle. Que solo me deje. Los overlap. Que normalmente son los que más me interesa. Overlap. Voy a hacer zoom. A todo. Nuestra área de estudio. Y aquí vemos. Que tenemos. Mil cuatrocientos. Treinta errores. Que visualmente. No creeríamos. Que tenemos. Tanto error. En esta capa. Pero gracias. A estas herramientas de topología. Nos permite identificar. Ahora por ejemplo. También. Hay que tener cuidado con los gaps. Por ejemplo. Acá en los rules. Para polígonos. Si selecciono gaps. Me muestra muchos gaps. Por ejemplo. Acá selecciono. Todo este cuadro. Pero yo veo que. Está bien. Entonces acá. Lo marco. Como una excepción. Le digo que está bien. Acá tenemos. Por ejemplo. Otro gap. Le digo que no es un gap. Igualmente. Lo marco como excepción. Y finalmente. Me quedo sin errores. Por ejemplo. Acá. Si puedo mostrar. Todos los errores. De todas las reglas. Me quedo sin errores. Y ya he realizado. La corrección topológica. A esta capa de polígonos. Y finalmente. La validación. Consiste. En buscar. Todos los errores. En cada una de las capas. De polígonos. O de líneas. Y si todo está de acuerdo. Grabamos la edición. Recuerden. Si guardo la edición. No puedo volver atrás. En este caso. Estoy de acuerdo. Guardo la edición. Y ya está. Mi capa de líneas. Y polígonos. Y como pueden ver. Esto es un trabajo sencillo. Pero toma mucho tiempo. Y así es como vemos. De una forma introductoria. De la topología. Si bien la topología. También podemos decirle. Y yo no quiero que los polígonos. Por ejemplo. Se unan con capas de líneas. O con otras capas. De otros polígonos. De otra capa. Etcétera. Existe una infinidad de combinaciones. Entre las reglas topológicas. Muy bien. Esto es todo. Lo que les quería indicar. Recuerda. Que este video. Es parte. De una clase. Del curso de Arliss Pro. El cual lo puedes encontrar. En la descripción. De este video. Si te gustó este video. No olvides compartirlo. Por todos los medios sociales. Y suscribirte al canal. Nos vemos. En una próxima oportunidad. No olvides compartirlo.